Buenas tardes, lectores del diario La Prensa y de la página web de La Prensa, estamos aquí con don Pedro Talavera y don Edgar Hernández, periodistas mexicanos que cubrieron la insurrección del año 79 en contra del dictador Anastasio Somoza de Baile. Cuéntanos, don Edgar y don Pedro, ¿cómo se sienten de estar en Nuevo Nicaragua? Bueno, en primer lugar, Pedro Talavera y yo, pues coincidimos en el agradecimiento, por supuesto al gobierno de la República, pero fundamentalmente este puente de comunicación que estableció nuestro amigo, este periodista tan acreditado, aquí don Eduardo, quien a partir de la entrevista que nos hizo, se fue posible que nos corriera la invitación el gobierno de Nicaragua. Muchas gracias, muchas gracias al periódico La Prensa y muchas gracias por las atenciones que nos disponsaste en tan generoso reportaje que se publicó el pasado domingo en el suplemento. ¿Qué sentimiento nos provoca estar en Nicaragua? ¿Qué nos despierta estar en Managua? Pues un profundo recuerdo de una lucha libertaria. Hoy observamos un país distinto, hoy observamos un país libre y hoy observamos una nación sin ataduras como es esta. Nos sentimos sumamente honrados de que nos hayan invitado, no solamente por el hecho de volver a regresar al país que tanto queremos, no solamente porque tuvimos la oportunidad de trabajar aquí, de hacer un programa que finalmente, después de 40, casi 40 años, sigue siendo un programa actual. ¿Por qué? Porque es la historia de este país. Para que los lectores de la prensa estén bien enterados, ustedes produjeron el documental La Ofensiva Final. Sí. Es uno de los más famosos videos que hay sobre la insurrección en contra de la dictadura de Somoza. Ese programa se logró gracias al trabajo en conjunto de todo un equipo, de todo un equipo que no solamente vino como nosotros, como reporteros y camarógrafos, sino todo un equipo de trabajo que era el Canal 3 en esa época, el 7 en programa 7 días. Y gracias al impulso del propio gobierno federal de México, que después de romper relaciones con Nicaragua, me acuerdo aquel famoso día que el presidente Carazo de Costa Rica se entrevista con el presidente López Portillo en México, le platica cuál es la situación de este país y el presidente López Portillo decide romper relaciones en ese momento con Nicaragua. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979. La libertad tuvo hoy un nuevo significado. Don Edgar es el que pronuncia una frase muy famosa en ese video, aquí Nicaragua Libre. ¿Puede pronunciarlo? Sí, aquí Nicaragua Libre, por supuesto, más el origen de esa expresión se da, tú lo sabes bien Pedro, porque tú produjiste todos esos programas, el origen se da porque yo tengo que salir asilado a la embajada, como te relaté en tu amplio reportaje, a la embajada mexicana, de ahí volar a México y entrar a la clandestinidad. Y el aquí Nicaragua Libre se da en función de que yo transmitía desde algún punto de Nicaragua, al lado del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y yo creía que era importante, oportuno e históricamente relevante el que yo dijera que desde el sitio donde yo transmitía era aquí Nicaragua Libre, algún lugar, algún lugar de Nicaragua. Ahora, usted convivió con el comandante Cero. A mí me tocó en el sur, trabajar allá por Liberia, allá por Conventillos, allá en la frontera con Costa Rica, trabajar con el comandante Cero, Den Pastor, un hombre valiente, un hombre que realmente le echaba muchos pantalones, allá en México se le dice de otra forma, pero le echaba muchas ganas y la verdad es que era un líder auténtico. Ganaron premios por ese documental, doctor. Sí, bueno, el programa fue muy pertenece, es un programa muy sui generis, dura una hora 20 minutos, y ustedes que trabajan en televisión saben que hay tiempos muy exactos, pero el programa tenía tanta, tanta información, era de tan buena calidad lo que se decía ahí, que se dejó en ese tiempo, es una hora 20 minutos. Y se pasó en horario estelar en México, o sea, fue un programa que se recibió con mucho, con mucho apoyo, con mucha fuerza, la gente quería saber qué pasaba. Es importante destacar que efectivamente la ofensiva final es un documento, es un testimonial histórico que gana el Premio Nacional de Periodismo, pero habría que destacar que organizaciones periodísticas y gremios de profesionales allá en México nos dieron pues aproximadamente entre 15 y 18 premios por el trabajo de Nicaragua, el que más releva es el Premio Nacional de Periodismo, pero realmente tuvo un gran valor, sobre todo por esta lucha heroica de un pueblo que es el nicaragüense. Hasta de ocho años después, ¿por qué no habían regresado? Bueno, cada quien, tuvimos una etapa de trabajo muy fuerte posteriormente a eso, afortunadamente el canal en ese momento tenía una gran competencia interna entre los propios reporteros, entonces teníamos que salir a trabajar. Y Nicaragua fue una etapa que en ese momento quedó atrás, porque después nos fuimos a Salvador, nos fuimos a Irán, a Irak, a las Malvinas. ¿Van a estar mañana en la celebración? Sí, ese es el motivo principal de nuestra visita, fuimos, estamos muy agradecidos que nos inviten a la celebración, 38, 38 años después. Es muy importante que nosotros participemos en esto porque personalmente para nosotros este programa es lo más importante que hemos hecho personalmente en mi vida profesional.